Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, Salmo 104, 33. Nos encontramos a mitad de semana, día miércoles, e iniciamos un nuevo mes. Un felicidad para ti, querida amiga, querido amigo, que me escuchas a través de este audio. Hoy estamos a 1 de octubre. Jamen Serrano quiere enviar felicitaciones, besos y abrazos a su esposa, ya que es el día de su cumpleaños. Así que para ella, muchas bendiciones en este nuevo año de vida que Dios se le regala. Ellos nos acompañan todos los días a través de nuestros matinales, desde Rumania, exactamente en un pueblo llamado Dracnanoa. Y están como misioneros, así que también solicitan de nuestras oraciones. Bendiciones para estos esposos, ánimo y gracias por apoyar la obra que el Señor nos ha encomendado. La matinal para hoy trae como título Cantaré Salmos a mi Dios y viene por parte de Mirkan Casali desde Argentina. El libro de Salmos nos invita a cantar y alabar a Jehová. Cuando el salmista alaba a Dios por su favor hacia Jerusalén, dijo, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Si el canto es suave, seguramente suaviza. ¿Qué suaviza? Hay un aforismo que afirma el que canta sus penas espanta. Y creo que realmente funciona, ya que lo he experimentado en mi vida. Al año de estar disfrutando de la jubilación, recibimos una invitación para trabajar durante dos años como voluntarios en la Unión Japonesa de la División Norasiática. Al llegar a Tokio, supimos que nuestro lugar de acción estaría en Toyota, a unos 350 kilómetros al sur de la capital. Nuestro objetivo eran los sudamericanos descendientes de japoneses, especialmente brasileños. Aunque teníamos el ánimo dispuesto, de pronto nos dimos cuenta de que éramos analfabetos y prácticamente sordomudos. Realidad que no fue fácil enfrentar. Para cualquier trámite, dependíamos de la ayuda de un traductor, al que no queríamos molestar, ya que él también tenía sus compromisos de trabajo. Además, nuestra mente trabajaba haciéndonos recordar que estábamos del otro lado del mundo respecto a nuestros queridos hijos y nietos. Para completar el cuadro, a las pocas semanas de haber llegado, supimos que mi madre, en ese tiempo, con 88 años, había sufrido un infarto cardiovascular. Gracias a Dios, ella superó su problema de salud y aún la tenemos con nosotros. Toda esa situación hizo que volviera mi acidez estomacal. Sabiendo que podía tener problemas de salud, había llevado algunos medicamentos, pero no fueron suficientes. Sentí la necesidad de suavizar mi estómago, pero ¿cómo? Con la oración y un cántico de alabanza en el corazón. Querida amiga, hoy con toda certeza puedo recomendarte y sé gran remedio para la ansiedad o cualquier preocupación que quiera aminar tu alma. Desde niña, siempre me gustó cantar y formaba parte de los coros de la iglesia y el colegio, pero ahora, con sumo gozo, me he reafirmado mi decisión. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. No olvidemos dar gracias a Dios a través de la alabanza. Y recordemos lo que dice un bello canto, que debemos alabarle al Señor en cualquier momento. Si estamos llorando, debemos alabarlo. Si estamos alegres, también debemos alabarlo. Y no olvidemos el punto número 7 de la ley del conquistador. Conservar una canción en el corazón. Que pases un lindo día. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!